Muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal, soy AmbitionSign y hoy tenemos excelentes noticias, excelentísimas noticias relacionadas a este acuerdo que se realizó a principios de febrero de este año 2022 en la cual Microsoft realizó una compra faraónica relacionada con la adquisición de Activision Blizzard en aproximadamente 68,7 millones de dólares, realmente una locura a raíz de esto, este tipo como ustedes sabrán, este tipo de compras tan grandes, obviamente que son investigadas y bueno, al ser una compra tan 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 enorme iba a llevar muchísimo tiempo con lo cual se especulaba que recién en el primer trimestre de 2023 o a más tardar a mediados de 2023 se iba a poder hacer efectiva la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft bueno, parece ser que está todo tan encaminado, está todo tan bien estructurado obviamente es una compra muy grande y tenían que tener todo en condiciones que vamos a tener la posibilidad de cerrar, de que se cierre nosotros no vamos a tener la posibilidad, pero bueno, de que se cierre el acuerdo entre Microsoft y Activision Blizzard en este mismo agosto a más tardar septiembre de este año o sea, realmente se estaría adelantando muchísimo el cierre de esta compra y por supuesto, bueno, todas las IPs, lo que se especula es que todas las IPs de Activision Blizzard inmediatamente van a ir de lleno, de cajón al Game Pass y al pobre Pass al Urillo Pass así que la verdad que estamos exultantes esperando a que se cierre este acuerdo a ver qué termina pasando así que si querés saber un poquito más de información quédate ahí porque ya arrancamos bueno, básicamente yo les voy a dejar la noticia acá en costadito también como para que puedan verla esto está replicado en un montón de portales y un montón de sitios web en este caso, bueno, Microsoft y Activision Blizzard la FTC podría aprobar la adquisición en agosto podría, podría ser agosto, podría ser septiembre pero digamos que está al caer a no ser que pase algo demasiado extraño la Comisión Federal de Comercio le dio luz verde a Microsoft para la adquisición de Activision Blizzard que podría llegar el próximo mes hace unas horas el gigante de Redmond confirmó que había respondido a la segunda solicitud de envío de documentación por parte de la FTC y ahora la agencia del gobierno estadounidense tiene 30 días para solicitar más información del contrario tendrá que aprobar automáticamente la operación la realidad es que, bueno, acá se está hablando de 30 días en algunos medios se hablan de 40 días pero bueno, un mes, básicamente en consecuencia el acuerdo entre Microsoft y Activision Blizzard Activision Blizzard podría materializarse ya en agosto con numerosas IPs incluidas las de Call of Duty World of Warcraft Diablo Overwatch y Crash Bandicoot entre otras porque también acá está King King también está dentro de este acuerdo como no son los de Candy Crash para quien no lo sepa que pasaría una forma de parte oficial del ya rico catálogo de los verdes acá dice bueno, en la traducción dice del rico catálogo verde crociato verde crociato la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft se anunció a fines de febrero pasado como lo mencionamos en la introducción esto es un acuerdo faraónico por valor de 68.700 millones de dólares en consecuencia también estamos hablando de una operación bastante delicada que inevitablemente condujo a una investigación exhaustiva por parte de la Comisión Federal de Comercio así que esto incluso se ha especulado con que el gobierno de China estaba investigando la adquisición o sea, un quilombo Microsoft planea dar bienvenida Activision Blizzard a su establo el 30 de junio de 2023 o eso es lo que planificaba anteriormente sin embargo, en mayo el presidente Brad Smith dijo que la adquisición avanzaba rápidamente una señal de que la transacción podría materializarse mucho antes de esa fecha bueno, ya estamos viendo que esto es así esta semana bueno, me encanta para acá en la noticia la prensa es increíble o sea, después de todo esto que comentan voy a hacer un pequeño inciso no tiene nada que ver pero bueno, después de todo esto que están hablando que es de Microsoft, Xbox al finalizar la nota ponen esta semana, sin embargo Sony ha formalizado las adquisiciones de Banshee Haven Studios o sea, esto es real no tiene nada que ver o sea, es como esta semana sin embargo, Sony como primera manera no se comparan las adquisiciones de Banshee y Haven Studios con lo que estamos hablando acá de Activision Blizzard es un álbum mucho más grande pero es como que sí o sí tienen que meter eso al final como para sopesar como decir, miren lo que está haciendo Microsoft pero ojo porque Sony está haciendo esto bueno, increíble la verdad la prensa es un asco pero bueno la noticia que nos interesa a nosotros es esto que aparentemente está todo muy encaminado como para que el mes que viene ya se pueda oficializar finalmente antes muchísimo antes de lo previsto la compra de Activision Blizzard y seguramente bueno, lo anunciarán en algún evento o algo por el estilo e inmediatamente ya siendo oficial es muy probable que los juegos de Activision Blizzard que ahora mismo tenemos Diablo 2 Resurrection Diablo 2 Resurrected Diablo 3 los Call of Duty habría que ver qué pasa con eso los Crash lo mismo habría que ver qué sucede con eso todos los Crash incluso los Crash Racing los Spyro es muy probable que se metan al Game Pass pero bueno primero tiene que estar oficializada la compra por eso no lo hicieron hasta el momento hay que ver qué pasa con World of Warcraft porque se especulaba también con que iba a haber una versión de World of Warcraft para consola para exclusiva de Xbox habría que ver qué pasa con eso también porque bueno hay muchas especulaciones en relación a ese tema yo ya he visto varios artículos relacionados a eso sería genial pero bueno habría que ver cómo pasa en el modelo de negocio de Warcraft a consola o si lo modifican bueno en fin sería increíble pero bueno habría que esperar así que nada video cortito sin más espero que lo hayan disfrutado como siempre si quieren tener más contenido como este si quieren ver más cositas en el canal suscríbanse toquen la campanita me siguen en Trovo que es donde voy a retomar los directos la próxima semana vengo de estar de viaje y tal entonces no estuve haciendo directo pero siguen ahí en Trovo los links en la descripción y me comentan a ver qué les parece esta cuestión en la caja de comentarios así que nada yo muy contento muy expectante de ver qué pasa increíble lo que nos está trayendo Xbox y bueno y va a haber más adquisiciones también por lo que he estado viendo así que bueno esas noticias seguramente las tendremos en el canal nada más chicos hasta otra aguante Xbox y el resto que chulo y me y y y y y y y y y Gracias.